Debido a la marginación que existe en la colonia Bicentenario de Culiacán, por iniciativa de tres hermanas pepenadoras, adecuaron una escuela para que los niños pudieran tomar sus clases virtuales, pero de manera presencial, esto a pesar de ir en contra de los protocolos establecidos por el sector salud. La encargada del lugar, Esmeralda Quiñones, reconoció que esta escuela no cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, sin embargo mencionó que fue creada debido a que los niños de esa zona no cuentan con televisores ni mucho menos tienen acceso a internet para poder tomar sus clases en línea. Ahorita tiene de 80 a 90, porque unos van unos días, otros van toda la semana y unos van a veces dos días a la semana. ¿De esos alumnos ninguno estudia en la escuela? Sí, de ahí la mayoría estudia en la escuela, lo único que no tienen internet y ni recursos ni televisión ni nada, ni de ninguna manera poder estudiar. Y de 10 a 15 niños no van a una escuela, nunca han ido a una escuela, es su primera vez que asistían, nada más que ahorita nada más tenemos nueve de los que empezamos porque unos se alejaron, ya no volvieron a ir. La escuela Ampliación Bicentenario fue creada en el mes de noviembre del 2020 y por falta de materiales e insumos básicos han tenido que suspender las actividades, pues ya no cuentan con recursos económicos. Por esa razón, con el propósito de que siga funcionando este centro educativo irregular, las pepenadoras realizaron una colecta en especie a un costado de la Catedral de Culacán para poder seguir ayudando a los niños en situación de pobreza. Cabe mencionar que este plantel educativo sin registro ante CEPIC se encuentra ubicado en la Colonia Bicentenario, a un costado del relleno sanitario.